Para sacarle el máximo partido al asistente de voz de Amazon, sin duda alguna, una de las cosas que tienes que controlar y dominar son las skills, las habilidades, ese conjunto de extras que permiten ampliar las posibilidades del asistente. Pero, ¿qué te parece si te dijese que puedes crear tus propias habilidades sin necesidad de teclear ni una línea de código? Bien, hablemos de Blueprint. Bienvenidos al Output, mi nombre es Pedro Santamaría y hoy vamos a hablar de Blueprints, que es una herramienta que pone Amazon a disposición de cualquier usuario que tenga un dispositivo compatible con su asistente de voz, con Alexa. Esta herramienta lo que te va a permitir es poder crear tus propias habilidades de una forma muy sencilla, sin prácticamente tener que teclear ni una línea de código. ¿Cómo es esto? Bueno, pues gracias a una serie de plantillas que vas a poder personalizar y que vas a poder modificar tantas veces como quieras para crear tus diferentes habilidades. Así que, bueno, te voy a explicar un poco qué es, cómo funciona y algún que otro ejemplo. Las Blueprints son, bueno, podríamos decir que son como plantillas en blanco con una serie de, bueno, de funcionalidades, de esquemas básicos que a partir de ahí tú vas a poder ir modificando para crear tus propias habilidades. En la actualidad existen diferentes categorías que básicamente cubren la, bueno, la parte de diversión y juegos, de casa, de comunidades y organizaciones, así como aprendizaje y conocimiento. Dentro de cada uno de estos apartados vas a encontrar, pues eso, un esquema diferente que te va a permitir, pues, realizar diferentes acciones. Pero bueno, aunque parezca básico, así de primeras, lo cierto es que da mucho juego y básicamente, con un poquito de imaginación, vas a poder hacer cosas muy interesantes. Pero si te parece, vamos a ver cómo funciona realmente. Bueno, lo primero de todo es teclear la dirección blueprints.amazon.com. Una vez que hayas accedido, vas a ver que, bueno, tras iniciar sesión con tu cuenta de Amazon, la misma que utilizas con tu asistente de voz, vas a tener una pantalla inicial donde vas a ver una serie de blueprints destacados, así como las diferentes categorías que antes mencionábamos. En cada una de estas categorías vas a ver, pues, diferentes plantillas con las cuales vas a poder empezar a crear tus propias skills. Bien, vamos a empezar por una cualquiera. Vamos a empezar, por ejemplo, con la de crear una fecha importante. Para ello, vamos a seleccionar la plantilla de cuántos días. Y una vez que estemos ahí dentro, veremos que vemos una pantalla en la que dice, bueno, haz una propia, ¿no? Vamos a darle a ese botón y a continuación vamos a ver, bueno, toda la información que nos marca. Como veis, en la parte superior hay diferentes pasos. El paso 1, que es el de programa, el paso 2, que es el de experiencia y el paso 3, que es el del nombre. Aquí sí es importante que cuando vayamos a crear estas habilidades tengamos en cuenta una serie de factores. El primero, que tenemos que tener claro cuál es el objetivo de esta habilidad para valorar si hay o no una opción que la podamos llevar a cabo con estas blueprints. Lo segundo es elegir la plantilla con la que vamos a trabajar. El tercero es tener en cuenta qué nombre le vamos a dar. Este debe ser un nombre corto y fácil de recordar para que no se convierta en una skill que quede en el olvido. Eso sí, el nombre que establezcas para una de estas skills en un futuro no lo podrás reutilizar para otro a menos que elimines y vuelvas a asignar. Pero bueno, vamos a ver el proceso. Estamos creando una habilidad para saber cuántos días quedan hasta un evento importante que nosotros asignemos. Así que en pantalla lo que vemos es que tenemos que darle un nombre al evento y elegir una fecha. Así que vamos a decirle, por ejemplo, cumpleaños de Pedro. Y vamos a asignarle la fecha. Bien, este es un evento anual y le damos agregar evento si queremos agregar otro evento adicional. En este caso no lo vamos a hacer y solamente dejamos este. Ahora le damos al siguiente, al de experiencia. Y aquí vamos a ver que tenemos una serie de mensajes que vamos a poder personalizar. Aquí tenemos diferentes ajustes que podemos personalizar. Por una parte el mensaje de apertura, el mensaje con el cual va a iniciar Alexa esta conversación. Por otra parte el mensaje de cierre. Luego también el sonidito que queremos que haga, que emita. Y también en el caso de tener un dispositivo con Alexa con pantalla, vamos a poder personalizar el fondo. Bien, nosotros vemos que en mensaje de apertura tenemos buenas noticias, un día menos, me complace informar o te estás acercando. Estas frases las podemos modificar. Y por ejemplo, podemos poner Pedro ya queda menos. Como ves, aunque tenemos cuatro opciones, podemos asignar muchas más o quitarlas y solamente dejar la que queramos. Igual con el mensaje de cierre y también con el sonido de cierre. Por ejemplo, vamos a darle agregar sonido y aquí vamos a elegir, pues por ejemplo, en batalla, no sé, esta de aquí. Bueno, son sonidos que tú tendrás que ir viendo para elegir el que más te convenza si es que lo quieres añadir. Y luego por último, como decíamos, el color de fondo. Vamos a ponerlo por ejemplo en este tono anaranjado. Ahora le damos a siguiente. Y ya por último, tendríamos en esta pantalla la posibilidad de establecer el nombre, la frase, con la cual le vamos a decir, oye Alexa, cuántos días, por ejemplo, tal y como está puesto aquí, para que active esta habilidad y nos diga cuántos días quedan hasta nuestro cumpleaños. Pero recuerda que esto lo puedes cambiar. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que sea una frase corta y fácil de recordar. Bien, una vez que ya lo tengas, le das a crear skill y listo. Ahora simplemente tienes que irte a tu asistente y decirle, bueno, pues está, invocar esta habilidad que acabas de crear y listo, se ejecutaría. Eso sí, desde que creas la habilidad hasta que está disponible en tu altavoz, en tu dispositivo inteligente, puede que pasen algunos minutos. Bien, este sería uno de los ejemplos, pero vamos a ver otro más. Por ejemplo, uno que me gusta a mí, en particular, con los pequeños de la casa, es el del cuadro de tareas. Si tú le das al cuadro de tareas, vas a poder establecer una serie de tareas semanales para el hogar, con las cuales, bueno, pues cada uno de los miembros de tu familia va a tener asignada, pues una serie de obligaciones que tendrá que cumplir y que tú podrás revisar para ver cómo va, ¿no? Bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se crea? Bueno, pues tienes que primero crear una lista con todos los miembros que van a participar. Luego, crear la lista de tareas, asignarlas y darle el nombre a la habilidad, al skill. En cualquier momento, como dicen aquí, se pueden editar, se pueden cambiar las asignaciones, así que es una forma muy interesante para, pues eso, tener claro qué va a hacer cada uno durante una semana. Bien, vamos a darle, por ejemplo, hacer nuestra propia habilidad del cuadro de tareas. Así que aquí vamos a poner, por ejemplo, papá, aquí vamos a poner Pedro y aquí Juan. Y listo, somos tres en casa, así que vamos a poner solamente tres personas. Tareas, hacer la cama, limpiar el baño. Ya tenemos la lista con los miembros y también con las tareas. Bien, le damos a asignar y aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, un miembro, papá, y vamos a decirle que las tareas que tienes que hacer son las de, pues, limpiar la cocina y vamos a decir que esto es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a suponer que con mucha suerte, el sábado y el domingo no hay que hacer nada de esto. Si queremos, también podemos crear un recordatorio que sonará en el Amazon Echo o en el dispositivo con Alexa que queramos. De esta forma podremos seleccionar, por ejemplo, el altavoz inteligente que puedan tener los niños en su habitación o que pueda tener yo en la mía. Así, bueno, estaré atento a que me recuerde qué es lo que tengo que hacer. Una vez que ya lo tenemos, le damos a siguiente, a experiencia, y vamos con, bueno, pues eso, con la personalización de la experiencia. De forma que podemos realizar diferentes tipos de configuraciones. Por ejemplo, cuando alguien abre la skill, Alexa le dice uno de estos mensajes. Hola, es la hora de las tareas o vamos a trabajar. Luego le puedes añadir otro, que es el tema del ánimo. Igual mensajes de ánimo para que inicie con buen pie esas tareas que tiene pendiente, así como, bueno, de felicitación, de agradecimiento cuando las terminas. Y en el caso de que no tenga ningún tipo de tarea, se le puede decir que hoy tiene el día libre. Una vez que todo esté tal y como tú quieras, el siguiente paso es darle nombre a esta tarea. Le podemos dejar cuadro de tareas porque creo que es fácil de recordar y una cosa que todo el mundo va a, bueno, a memorizar rápidamente para poder darle uso. Le damos a crear skill y automáticamente se crea. Esta habilidad, como digo, estará disponible en cuestión de unos minutos y ya podremos empezar a utilizarla de forma habitual. Pues bien, como ves, todo esto de crear tus propias habilidades sin necesidad de programar, de saber ningún tipo de lenguaje de programación es bastante sencillo y puede dar muchísimo juego. Solamente tienes que investigar un poco y tratar de entender y de aprovechar al máximo esta herramienta que te permite, pues, bueno, pues sacarle más partido a tu asistente de voz inteligente. Lógicamente luego está la opción de crear una habilidad mediante programación, mediante algún lenguaje de programación, pero esto, si te parece, te lo cuento más adelante en otro vídeo. De momento, empieza por aquí y ya sabes, sácale el máximo partido a tu asistente y cualquier duda, nos vemos en los comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!